¡Suscríbete al canal! Pensando en el dinero que no tienes Tienes los billetes, vivir como un jeque Y ahí sigues, en el parque Vamos, levántate, haz algo con tu vida Déjate de mierdas, espabila, haz lo que debas Búscate una jeva, págate una casa El tiempo pasa, tú no te das cuenta Así que piensa, no hay excusas Si la cagas, te tiras to' la vida pa' pagar Tiempo, pa' respirar, pa' pensar más Lento, pa' joder cuando llegue mi momento Mientras tanto, sigo despierto Más enfermo Sentado en un sillón de cuero negro Viendo pasar las horas Con la puta mente en blanco a solas Nada de droga pa' poder dormir Insomnio Demonios tocan a mi puerta Parece que les lleva pasta Pero no sé huir ¿Entiendes, mamá? Esta chulería acabará mi tumba Por eso escupo drama ¿Qué pensabas, puta? A veces bien, a veces mal Solo a veces A veces me apetece estar normal Pero no se puede Cansado de esperar Pero no llegas Fe ciega Pintar las cosas como yo quiera A mi manera Sé que es la buena Y no te salvas ni tocando madera Todo llega Fuimos buenos hasta que la calle quiso El olor de los billetes se te cala hasta los huesos Somos fuego, caminamos sin destino Guardamos los recuerdos en el alma como presos No me dejarán hacer lo que yo quiero Porque es diferente de lo que piensa el resto Somos ambos enfrentados con el mundo Amor pa' mi familia y paz pa' mis difuntos No volveré a confiar en verdades insensatas Voy a joder la vida y ponerla a cuatro patas Nada me disgusta, las putas te delatan Me tiro pa'l barrio con olor a rata Estuve solo, pensando, no me valoro Dejando todo, es complicado Caí en picado, por mis pecados Reflexioné sobre mi estado Tiré los putos dados Perdiéndome en tus ojos cada vez que te he buscado Ya lo intenté pero no pude ser honrado No me dejaron, estoy cansado Fumado, jodido Las circunstancias me cambiaron pero sigo vivo Escribo marrones para cabrones sin alma Que pudieron ser grandes si no tirasen de calma Sonando tu alarma pero nunca la apagas Las palabras al final las pagas Palabras A veces bien, a veces mal Solo a veces A veces me apetece estar normal Pero no se puede Cansado de esperar Pero no llegas Fe ciega Pintar las cosas como yo quiera A mi manera Sé que es la buena Y no te salvas ni tocando madera Todo llega No te salvas ni tocando madera Gracias.